Mujeres rurales de Estelí optan por trabajar en la agroecología para el sustento económico de sus familias, así lo expresó la productora Luz Marina Valle. Bueno, nosotros estamos trabajando en la agroecología como un modelo de vida. La estamos trabajando con el fin de sostener la vida porque la agroecología para nosotros es un proceso de cambio, sobre todo para vivir en un ambiente sano, poder producir y también estar en armonía con el medio ambiente y con todos los seres vivos y todas sus complejidades. Luz Marina Valle, de la Fundación Entre Mujeres, dijo que las féminas de Estelí ya han sido orientadas en los procesos de cosecha de manera agroecológica. Las mujeres vienen de un proceso de formación ideológica, de empoderamiento ideológico, donde se organizaron y sobre todo vienen formándose, capacitándose, empoderando ideológicamente, sobre todo cuando tomaron conciencia de las desigualdades de género, de clase y de raza, de las cuales estaban viviendo en ese momento en sus comunidades rurales, aisladas, sufriendo mucho acoso, discriminación y sobre todo no decidiendo ni tomando decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida. ¿En la persona que es lo que cultiva usted? Yo cultivo rosa de Jamaica, café y tengo un huerto biointensivo, produzco productos sanos, agroecológicos, una producción diversificada. ¿Qué significa biointensivo? Biointensivo es un método de agricultura ecológica sustentable, enfocado al autoconsumo y a la minicomercialización. Produces a pequeña escala, con menos agua y sobre todo aplicas muchas técnicas y prácticas agroecológicas enfocadas a la conservación del medio ambiente, de tu cuerpo, de tu territorio. Noticias 12, Teresa Reyes.